¡Ey! De hecho, Buffon es que tiene 0€ de valor, no sé si puedo recibir ofertas por Buffon Pero pongamos el caso, por ejemplo, de Thiago Silva, que tiene 87 de media y solo cuesta 25 millones, ¿no? Fichar un jugador del nivel de Thiago Silva un poco más joven, pues nos habría salido bastante, bastante caro Así que, es bueno que no hayamos recibido por los jugadores más veteranos del equipo Y tampoco por las estrellas, como son Neymar y Mbappé, sin ningún tipo de dudas En fin, con esto nos vamos a lanzar al mercado, vamos a hacer 3 fichajes en el día de hoy, como mínimo Uno será un defensa central, otro será un lateral izquierdo, el otro será un interior, un centrocampista En principio son los 3 fichajes que vamos a hacer y si nos sobra presupuesto, pues es posible que hagamos alguno más ¿Vale? Para mejorar el equipo suplente Así que nada, vamos a comenzar y vamos a ver qué opciones me habéis dado Bueno, lo primero, jugador recuperado trascesión, ¿vale? He recuperado a Lo Celso y he recuperado a Gese Y además ha subido a 2 del filial Estos 2, Gese y Lo Celso, bueno, están aquí en los suplentes Y bueno, pues habrá que ver, habrá que ver En este mercado no se van a ir, evidentemente, no pueden irse, de hecho no se pueden ir Estos 2 jugadores no se pueden ir Así que se quedarán ahí como suplentes, sin más Y ahora con la llegada de los nuevos jugadores, pues ya veremos cómo reajustamos todo un poco, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos en el centro de traspasos Bueno, pues sigo teniendo las mismas opciones que ya teníamos Y además añadimos las opciones de Rousillon Rousillon, Rousillon, no sé la pronunciación exacta También Batuidi y por último Rafael Varane Son las opciones que manejamos para el equipo Sinceramente no sé qué hacer, yo creo que vamos a negociar con todos Y vamos viendo Y vamos viendo, porque a ver, ¿qué presupuesto tenemos? Tenemos 180 millones, yo creo que en principio En principio no debería haber problema para hacer los 3 fichajes Pero por si acaso yo negociaría Con todos Yo negociaría con todos y a partir de ahí pues vamos viendo Cuáles son las mejores opciones Para mí las mejores opciones son Marcelo Por media es que es indiscutible que es el mejor Para mí el mejor central es Kielini El mejor central que podemos fichar Tiene una venta de media Y eso hace que tenga un valor más bajo de lo normal Y por último para el centro de campo Pues hombre, yo creo que Pogba Es sin duda la mejor opción Pero Bueno, ¿nos llegaría para los 3? Sí, en principio sin ningún problema Sí, nos debería llegar para los 3 Pero vamos a ir negociando, ¿vale? Vamos a ir poco a poco Antes de empezar a negociar Es decir que Van Jaik Pues aparece como que ha fichado por el club hace poco Así que no puedo hacer nada con él Y también es en Rusilón Así que Descartamos ahí dos opciones Y se nos quedan Tres centrocampistas Tres centrales Y simplemente dos laterales Y con Marcos Alonso nos dice que El equipo no vendrá al jugador Así que no tengo claro Que va a pasar aquí La verdad es que no lo tengo Nada, nada claro Pero bueno, vamos a negociar primero con el Madrid Y vamos a ver cuánto Nos podría costar Marcelo Treinta y seis y medio de valor Treinta y seis y medio de valor Y ficharlo por cuarenta sería la hostia Pero me parece improbable Vamos con cuarenta Me pide el representante de Real Madrid Que no es nadie Sesenta y dos Me pide sesenta y dos Vale, yo voy a subir a cuarenta y cinco ¿Vale? Subimos cinco millones Insiste con sesenta y dos Eh... Le voy a subir tres millones Vamos a subir a cuarenta y ocho Poco menos de cincuenta Cuarenta y ocho se lo va a pensar ¿Tengo tiempo de que se lo piense? Creo que sí Bueno, es que no lo tengo nada claro ¿Tiene tiempo de pensárselo? Si me contestan una hora, sí Bueno, de hecho, si me contestan dos también Yo sí puedo cerrar traspasos a falta de una hora Yo sí puedo cerrar traspasos a falta de una hora Así que en principio no habría problema En principio no debería haber problema, ¿vale? Vamos a dejar que se lo piense Y a ver en cuánto podemos llegar a cerrar Ese traspaso de Marcelo Marcos Alonso Es que ni siquiera nos deja intentarlo Pues nada, sinceramente Pues tenemos a Marcelo Y tenemos a Marcelo Eh... También me habíais dicho, creo, Lucas Hernández Se podía mirar a Lucas Hernández Pero bueno Eh... Vamos a esperar por Marcelo Vamos a esperar, ¿vale? Vamos a seguir Eh... Con los defensas centrales, ¿vale? Por valoraciones, evidentemente Pues el orden sería Kielini que varán Es evidente Teniendo en cuenta que va a ser una serie de una temporada Yo tiraría por Kielini Jugador 34 años Con menos de 25 millones de valor Eh... Estamos hablando de que Es bastante barato Y tiene 90 de media Yo ficharía a Kielini sin pensarlo Y viendo el precio Viendo el precio más todavía Porque veis que la lluvia tampoco pide demasiado Es que tampoco puede pedir mucho más Hablamos de un jugador de 34 años 28 millones ¿Qué nos costaría Giorgio Kielini? Vamos a negociar por Piqué Y vamos a negociar por Varane Pero Kielini pinta bien Kielini es evidente que pinta bien No estoy guardando ni nada Eh... No considero necesario guardar Y menos cuando ya hemos llegado a un acuerdo con Kielini Por 28 millones ¿Que Kielini tiene 34 años y va a bajar de media? Sí, es evidente que va a bajar de media Pero si bajo a 89 Seguiría siendo mejor que Piqué Y que Varane Incluso si bajo a 88 Pues estaría al mismo nivel que Piqué Y estamos hablando ya de bajar dos puntos de media Eso a lo mejor ocurre Pero ya cerca del final de temporada Entonces, eh... Para mí es la opción La opción es... Es Kielini Que en esta actualización Que estamos teniendo en este... La base de datos que tenemos en este modo de carrera Es que Kielini está... Está bastante roto No sé si ahora mismo en la actual Kielini está así Pero es que en esta, tío Con 90 de media Es que a mí me parece bastante clave Vamos a ofrecer 48 por Piqué 51 Esto va a acabar por debajo de 50 Claro, por debajo de 50 Son 20 millones más que Kielini, eh Sí, básicamente son 20 millones más 20 millones 800 más Eh... Hombre, si tuviese que decantarme por uno Yo me decantaría por Kielini Sinceramente Pero bueno, tenemos ahí a Piqué por si acaso Y por último vamos a negociar a Varane Que quizá Varane es la opción que más encaja, ¿no? Como fichaje de Paris Saint Germain Pero tampoco vamos a fichar aquí todo lo que encaje Vamos a fichar, pues Lo que mejor nos venga Y si Kielini nos viene bien Pues habrá que fichar a Kielini, tío Por muy mayor que sea Voy a ofrecer 60 por Varane Porque tiene el 50 de valor de 60 no baja Varane es la opción cara Varane es la opción muy cara Central de mucha calidad Muy joven Y bueno, pues por eso piden estas cantidades, ¿no? No vamos a fichar a Varane, vale No voy a fichar a Varane Por mucho que sea una opción bastante clara Una opción que puede ser realista Pero... Es que Varane, tío Son 75 millones Es que son 75 millones Que podría fichar a Varane si vendo a Thiago Silva Pues claro Pero no hemos vendido a Thiago Silva Así que de momento Varane Me da ni que se va a quedar ahí Y vamos a fichar a Kielini Y vamos a tener una defensa experimentada Con Kielini y Thiago Silva Para mí que sí Para mí que sí Que vamos a tener eso Vale, ahora sí Antes de empezar a negociar con los centrocampistas Vamos a guardar la partida Y vamos a ver Vamos a ver Voy a lanzarme primero por Pogba Me parece la mejor opción Y si vemos que no Pues habrá que ir a por Rakitic o Matuidi Creo que el fichaje caro va a ser este, ¿vale? Creo que el fichaje caro sí que va a ser este La cosa con Pogba y Rakitic Es bastante diferente a la de Kielini, Piqué y Varane, ¿no? Estamos hablando de que Pogba Además de tener más media es más joven El más joven de los defensas es Varane Pero es el que menos media tiene de los tres Aquí no Aquí el que más media tiene es además el más joven Entonces es Pogba la mejor opción sin duda Y si hay que hacer un fichaje caro Pues yo lo haría aquí Es que yo lo haría aquí Yo lo haría aquí sin duda Hemos ofrecido 80, pide casi 130 Vamos con 92 y medio, por ejemplo Vale, 103, vale Nos va a costar casi 100 millones, ¿eh? Esto me lo haría venir A ver, 94, 800 Se puede cerrar, vale Pues eso es lo que nos cuesta, Pogba 94, 800 Más 28 de Kielini Más unos 50 de Marcelo Pues en principio yo creo que iríamos justitos del presupuesto, ¿eh? Vamos a ir, yo creo, justitos, justitos Así que nada Yo creo que sí Yo creo que esto es lo mejor Yo creo que esto es lo mejor, ¿vale? Ni siquiera voy a negociar a los otros centros de campistas Porque es que me parece la mejor opción Pogba Y creo que entra dentro del presupuesto Por eso voy a guardar partida Vamos a avanzar a ver cuánto cuesta Marcelo exactamente Y a partir de ahí pues valoramos En principio con avanzar un día ya deberíamos tener Deberíamos tener algo con Marcelo, ¿no? Oferta por Neymar me da igual, ¿vale? Si queréis la acepto, pero La oferta está fuera de mercado Esto no se puede cerrar La voy a aceptar porque es la regla de la serie, ¿vale? Aceptar todas las ofertas Pero no... No voy a influir en nada Porque no da tiempo de que se cierre el traspaso Suerte Hemos tenido suerte Hemos tenido mucha suerte De que la oferta por Neymar llegue ahora Vamos al centro de traspaso Porque tenemos novedades con Marcelo 59.600.000 He guardado antes No voy a guardar ahora otra vez Porque no he hecho nada, básicamente Y vamos a negociar esto Para intentar que baje 49.800 Mira, tendría que haber dejado... Sí, vamos a dejar la ósula esta de 5% Total, no voy a vender a Marcelo Vale, bien Pues lo cerramos por menos de 50 millones Voy a hacer una suma aquí rápida A ver si llega Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí llega Pero vamos a confirmarlo Son 49.800 de Marcelo Vale, más Son 94.800 De Pogba Más 28 exactos de Kielini, ¿verdad? Sí Da un total de 172 millones 172, tenemos 130, ¿verdad? Tenemos 180, pero esto no está ajustado Hay que pagar las primas Hay que pagar cosas Puf, vamos a ir justísimos, ¿eh? Vamos a ir justísimos No sé si llega, ¿eh? No sé si llega Voy a negociar a Kielini y a Marcelo Que me parecen imprescindibles Y Pogba igual no viene Pogba igual no viene, ¿eh? Me da a mí que no, ¿eh? Me da a mí que no llega Me da a mí que no llega Kielini, relevancia clave 5 años Ni de coña No, ni de coña 5 años no, pero 3, ¿eh? Tiene ya 34 años, ¿eh? Firma hasta los 37 Vale Cláusula de rescisión, ¿no? Cláusula de rescisión, sí Tiene 20 y pico de valor 50 de cláusula Sí, ¿no? Cuela Cuela Vale, cuela ¿Y sueldo? Voy a ponerle 200.000 Yo creo que puede colar Yo creo que puede colar Un poco menos de lo que cobra la Juve Vale Vale Kielini, primer fichaje Kielini, primer fichaje ¿Ha bajado ya de media? No, no, es que no habrá bajado de media No, no, no Joder, me ha asustado, ¿eh? Por el momento he pensado Que realmente sí podía haberla bajado Pero no, no, ahí está Kielini 90 de media Fichaje bastante clave Bastante importante Para el equipo Vale, vamos a guardar Vamos a ir a por Marcelo Porque me parece también Bastante clave Y... Es que Para mí son las mejores opciones Tanto en el lateral izquierdo Como en el puesto de defensa central Y también me parece realmente La mejor opción Pogba Para el centro del campo Lo que pasa que Pogba Pues tiene otras alternativas Quieras o no ¿A qué línea hay otras alternativas? Sí, peores Eh... A Marcelo las hay Realmente A Marcelo no las hay A Marcelo no hay No hay otras alternativas Y para... Y para Kielini Son bastante peores Con Pogba Bueno, pues al final Rakitic Solo tiene un punto menos de media Entonces Bueno, pues estamos ahí que... Que tampoco está tan mal El cambio de Kielini a Pique Creo que es peor Que el cambio de Pogba a Rakitic ¿Vale? Por eso... Por eso quiero cerrar antes El lateral izquierdo Y defensa central Marcelo, relevancia clave Eh... 5 años No va a firmar 5 ni de coña Pero bueno, yo le pongo 5 Va a firmar... Mira, 4 Pues no está mal Y cláusula No sé... Qué valor tiene Pide 36 y pico creo Vamos a meterle 70 de cláusula Vale, acepta 70 millones de cláusula Y pide cobrar muchísimo menos Que en el Madrid Quizá Kielini también habría cobrado Muchísimo menos Pero como no sea divino Yo tengo que poner una cifra Y la cifra que he puesto Pues... Seguramente haya sido superior A lo que realmente Kielini tenía que cobrar Pichamos a Marcelo Y aquí está el problema No nos llega No, no podemos fichar a Pogba No podemos fichar a Pogba, tío Nos va a faltar poco Muy poco Unos 10 millones 12 Entonces voy a decir 15 millones nos faltan Para fichar a Pogba Y nada Pues habrá que tirarse Por otros jugadores Habrá que tirarse por... Por Rakitic Habrá que tirarse por Rakitic Porque tampoco Tampoco hay muchas más opciones ¿Nos va a sobrar presupuesto? Pues sí Nos va a sobrar presupuesto Pero bueno, tampoco Creo que tampoco Nos va a sobrar mucho, eh Creo que tampoco Nos va a sobrar mucho Va a depender de lo que cueste Rakitic Vale, pues nada No ha podido ser con Pogba Los otros dos fichajes Me parecían claves De hecho Kielini era el más barato Y Marcelo Es que realmente No había otras opciones Podría haber buscado Quizá Jordi Alba No lo sé Pero Había muy pocas opciones Para competir con Marcelo Nada Vamos a por Rakitic Vamos a por Rakitic Está Matuidi ahí Pero bueno Matuidi es peor que Rakitic Primero por Rakitic Si vemos que tampoco nos llega Que yo creo que sí No nos va a llegar Si vemos que no nos llega Iré a pasar por Matuidi Pero vamos Rakitic 50 millones Ya también se viene aquí Un poco arriba, ¿no? Vale, se viene arriba Pero no, no, no Rakitic 54-800 A ver A ver Rakitic 58-200 Tampoco te pasa mucho más Necesita tiempo Hay tiempo Sí, en principio hay tiempo Quedan dos horas Y avanzo una Deberíamos poder ver eso Vale El PSG ficha Marcelo Ahí lo vemos Y oferta por Rakitic Inaceptable Pues qué quieres que te diga Es que me parece una barbaridad Lo que está pidiendo el Barça ¿Sabes? 74 millones No voy a pagar 74 millones Pero es que ni de coña ¿Sabes? Así que vamos a pagar 58-800 58-800 Un poco más de lo que ofrecíamos Y les parece bien Si es que no sé Esto de irse a pensárselo Es que no sé No sé Me parece una tontería Vamos a guardar la partida Vamos a fichar a Rakitic Y será el último fichaje No hemos fichado jugadores jóvenes Pero hay que tener en cuenta El concepto de la serie El concepto de la serie Es de una temporada Entonces Tampoco necesitamos aquí Plantearlo tanto Como modo carrera A largo plazo Es que hay que plantearlo Como modo carrera De una temporada Si Kielini Para una temporada Nos vale Y encima es barato Pues lo fichamos a Kielini Si Rakitic Tiene 30 años Pero es de lo mejor Que hay con esa media Pues fichamos a Rakitic Y así con el resto Con Marcelo Con Kanté Incluso Que no es el más joven Tampoco es que sea Super mayor Pero Pero no es el jugador Más joven Vale Rakitic Supongo que le tendría Que poner role clave Efectivamente Le vamos a firmar 4 años parece Nos vamos a sobrar Unos 20 millones Cantidad Suficiente Para hacer algún fichaje Ahora veremos eso Nos cuesta Nos cuesta caro Rakitic 80 de cláusula Debería aceptarlo Porque nos cuesta 60 y algo O 50 No Un poco menos de 60 Y aquí tenemos sueldo Tenemos sueldo 200.000 Cobra 260 200.000 Vale He aceptado 200.000 Ivan Rakitic Último fichaje Al menos para el once titular Que hacemos En este mercado Vamos a ver Cómo queda nuestro once Vamos a ver Cómo queda el once suplente Y con los 20 millones Más o menos ahí Que nos sobran A ver qué Fichaje O qué podemos hacer Vale Aquí está el once Buffon en portería Azpilicueta Thiago Silva Chiellini Marcelo Kanté Rakitic Berratti Y arriba Mbappé Cavani Y Neymar Hemos mejorado Bastante el PSG Hemos mejorado Sobre todo La defensa Azpilicueta Kielini Marcelo Y el centro El campo Kanté Rakitic Es que el PSG Flojea ahí Sobre todo El ataque Evidentemente No lo hemos tocado Porque no hemos recibido Ofertas por estos jugadores Vale Pues se nos queda Un equipo Potente Se nos queda Un equipo Bastante Potente Y ahora Y ahora Vamos a mirar Como se queda El equipo Suplente A ver Arreola Albers Kerrer Aquí habrá que meter A Kimpembe Kimpembe Que está aquí Tenemos también Que meter a Bernat Como lateral izquierdo Suplente Centro del campo Que se queda Con Paredes Los Celso Y Draxler En el lugar De Nkunku Y Draxler Aquí Nkunku Lo pondré Por aquí Por el banquillo Ya ordenaré Esto Y arriba Pues dimaría A Choupo Moting Y Gese Porque arriba No hemos hecho Fichajes ¿Se podría fichar Algo? Sí Evidentemente Podríamos fichar Bien un atacante Para quitar A Gese O a Choupo Moting O bien un lateral izquierdo Para quitar a Bernat Deberíamos Sí Deberíamos fichar Sí Sí Creo que sí Nkunku Puede jugar arriba Y tiene potencial Nkunku Va a acabar jugando arriba Bien de extremo Bueno Bien de extremo Bien de extremo Porque tampoco De delantero No lo voy a poner Y el tema de laterales Que Errer puede jugar De lateral izquierdo Así que se podría fichar Bien un central Bien un lateral Tiraría de un lateral Sinceramente Tiraría de un lateral izquierdo Vale Pues Creo que habría que fichar Habría que fichar De un lateral izquierdo Presupuesto 14 millones Quizá en vez de un lateral Deberíamos fichar A un atacante Pero claro Hay que tener en cuenta Una cosa Choupo Moting No lo puedo vender Y Gese tampoco De hecho A Bernat Tampoco lo puedo vender Ya Porque lo cedimos Y lo recuperamos Mira Tenemos 14 millones No es mucho No voy a fichar Bueno Es que 14 millones Es que al final Son 12 millones Son 10 millones Ajustando el presupuesto Salarial Para pagar al jugador Mira 10 millones No voy a fichar Ningún lateral Ni ningún atacante Más Y más teniendo en cuenta Eso Que Choupo Moting No puede salir Y Gese tampoco Y Bernat Tampoco Así que no vamos a quedar así Dejamos ese dinero ahí Por si acaso Porque imaginaos Imaginaos que ahora Acaba el mercado Y recibimos una oferta Por Mbappé Y hay que vender a Mbappé Pues Pues sería un problema Sería un problema Vendríamos a ver el mercado De invierno Pero bueno Con el dinero Que nos den de esa venta Más estos 10 millones Que tenemos ahora mismo Guardado Pues Tendríamos ahí ya Para hacer frente A un fichaje Para fichar a alguien Vale pues así nos quedamos Acabamos el mercado Acabamos el primer mercado De los dos Que vamos a tener En este reto En esta temporada Y la lista de bajas Pues No me parece Demasiado mala Vamos a ver Que tenemos aquí Porque ya sabéis Que en cuanto acaba El mercado Empiezan a llegar ofertas En cuanto acaba El mercado Empiezan a llegar ofertas Y ya las estamos viendo Por aquí Neymar no se ha ido Ya lo sabía Y La primera oferta Fuera de mercado Es por Kimpembe Que se nos iría El mercado de invierno Vamos a pedir 68 y medio Vale De hecho lo pone aquí 68 y medio Pues ya está El mínimo Yo no lo he tocado El mínimo Estaba tocado por el juego Igualmente Eran 3 millones más Tampoco creo que El United aquí Se vaya a rayar mucho Vale Vamos a Finchar jugadores Para el filial Y bueno Pues hemos acabado El mercado No ha estado mal La verdad es que No ha estado mal Vamos a hacer un repaso Ahora A las bajas Vamos a hacer un repaso A las bajas Que Que no han sido muchas No han sido muchas Y eso me alegra Vamos a ver el historial De traspasos Para que veamos Todos los jugadores Que han salido del equipo Debido a este A este reto Debido a este reto Tenemos a Menier Ha salido al Arsenal Tenemos a Rabiot Que se fue al Milan Marquinhos Que se fue al Chelsea El Chelsea pagó su cláusula Bastante alta por cierto Kurzawa se fue al Wolfsburgo Y esas son las cuatro salidas No hay más Cuatro salidas Que hemos tenido después Que hemos tenido después En el tema llegadas Pues hemos tenido La llegada de Chiellini La llegada de Azpilicueta La llegada de Marcelo Rakitic Kanté Son cinco jugadores Hemos vendido cuatro Y hemos fichado cinco No ha habido mucho movimiento Hemos repuesto Los cuatro jugadores Que se han ido Menier, Marquinhos, Kurzawa En defensa Pues los hemos sustituido Con Chiellini, Azpilicueta Y Marcelo La salida de Rabiot Pues con Rakitic Podríamos decir Y hemos añadido El fichaje de Kanté O al revés Podríamos decir Que por Rabiot Hemos fichado Kanté Y hemos añadido Rakitic Da igual La cosa que hemos fichado Dos centrocampistas Hemos fichado Un jugador más De lo que hemos vendido Hemos recuperado Dos jugadores Que estaban cedidos Como los Chelsea Que pueden ser importantes De hecho Creo que sí Que van a ser bastante importantes Y nada más Vamos a ver este partido Contra el Nims Ya que estamos ¿No? Y oye Habría que acabar el episodio Con una victoria Digo yo ¿No? Digo yo Digo yo El tema de Cavani Y Thiago Silva Tendría que mirar yo Ya miraré yo fuera de cámara Cuanto tiempo les queda de lesión Para ir poniendo Suplentes por ahí Y todo eso Y vamos contra el Nims Este primer y último partido De este episodio Y a ver si ganamos ¿No? Llevamos tres victorias En tres partidos Por favor Hemos metido este partido Aquí de buenas Para ganar Para irnos contentos Gol de Mbappé Gol de Kylian Está jugando Topo Motin Kerer en defensa Está jugando Kerer y Aaron King Pembe No me preguntéis ¿Por qué? Topo Motin Pues ese es el Anderón suplente Es el que debe jugar ahí Y vamos a ganar Uy Bozok Bozok Tú te estabas buscando Un problema Gol en el 88 De Bozok Y ha habido gol doble Porque ha marcado paredes En ese mismo minuto Y menos mal Porque nos ha dado La victoria ese gol Ganamos al Nims 1-2 Y con esto Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau